Hola, ¿qué tal? ¿Necesitas nuevos inversores? Sabemos que encontrar socios para negocios no estaría fácil, pero en la mayoría de los casos es necesario. Hasta el mejor de los empresarios necesita un aliado que le apoye de vez en cuando. Tus decisiones generan un gran impacto en tu empresa, por ello es de vital importancia que elijas un socio adecuado, el cual no comprometa la estabilidad y desarrollo de tu proyecto. En este vídeo te damos todas las claves para encontrar un socio adecuado para tu negocio. ¿Por dónde empiezo? Pues simplemente te estarás preguntando por dónde empezar a buscar, puede que incluso ya hayas empezado la búsqueda y no hayas obtenido resultados. La clave es hacer lo mismo que cuando buscas pareja o eres nuevo en una ciudad, salir a la calle, realizar actividades, participar en eventos o convenciones. En definitiva, conocer a gente e interactuar, iniciando así tu red de contactos. Si no analiza con qué facilidad Marty Baird y su mujer logran captar inversores en casi cualquier situación, sin duda las series de Netflix como Ozark puede resultar bastante inspiradora. Por otro lado, acudir a asociaciones, viveros empresariales o coworking o plataformas como Metap, te ayudará a encontrar personas con sintonía con tu manera de ver la vida y también posibles socios. Un clásico error es asociarse con alguien simplemente por llevarse bien. Un socio implica más que una amistad y a veces esta no coincide con los criterios que sigue un buen socio. Hay una serie de factores a contemplar en un socio dependiendo de tus expectativas y el tipo de proyecto que estés llevando a cabo. Algunos de ellos son alineación con los objetivos de tu empresa, similitud con tus valores, complementación, confianza, responsabilidad a partes iguales, capacidad de invertir equitativa. Una vez tengas claros los atributos que tu socio debe tener para trabajar contigo, solo te queda saber cuáles son las mejores formas de crear una buena relación con tu socio o candidato. Te voy a mencionar una serie de tips que te ayudarán. Sé cauteloso. Elige a tu socio con mucho cuidado, pues una lección equivocada puede generar conflictos e inestabilidad. A su vez, analiza si éste puede suplir carencias de tu negocio y complementar tu labor de emprendimiento. Por ejemplo, si necesitas a alguien que se encargue del equipo de marketing, porque tú ya controlas los departamentos de ventas y servicios, busca a alguien que nade como pez en el agua en este ámbito. Mantén una larga charla con tu socio potencial. Conoce cuáles son sus intereses, su visión y trata de ver si estos aspectos coinciden con tu modelo de negocio. Pregúntale sobre sus metas, valores, ética del trabajo, de liquidez... Cuanto más sepas sobre ellos, más fácil te resultará elegir. Piénsatelo bien si mezclas lo profesional con lo laboral. Las amistades pueden ser buenos inversores, pero antes de incluirlas en tu proyecto empresarial, deberías ver si merece la pena o no hacerlo. Si tu amigo no tiene lo que buscas en un socio, tarde o temprano habrá problemas y tu amistad podría peligrar. Protege aquellas relaciones personales importantes para ti y manténglas a parte de tu actividad. Explora los diferentes tipos de socios existentes. Cada empresario tiene un prototipo diferente de socio. No es lo mismo buscar un socio capitalista que un ejecutivo. Mientras el primero aporta liquidez y mayor presupuesto para la empresa, el ejecutivo complementa. Deja constancia legal. Firma un acuerdo. No solo basta con un apretón de manos. Debes hacerlo oficial mediante un documento por escrito. Si tu socio no accede a formalizar este procedimiento, mejor no te fíes y descartarlo. Revisa tu contrato de vez en cuando. Los negocios van evolucionando y cambiando con el tiempo. Asegúrate siempre que todo esté en orden. Revisa cada acuerdo y realiza nuevas propuestas de modificación en caso de ser necesarias. Esto se aplica tanto a la hora de buscar nuevos socios como con los actuales. Siéntate a hablar con ellos periódicamente e implementa condiciones fructíferas y ventajosas para ambos. Gestiona tu dinero y el de tus socios de forma eficiente, pero sobre todo establece relaciones fuertes y sanas con estos. Y recuerda, ya inviertas solo o en compañía, hazlo con cabeza fría.